¡Buenos días! Estas son las 5 de Millos Millonarios 2 Deportivo Independiente Medellín 2 Primero que todo no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle manita arriba a este video Debe ser que ya estoy muy viejo para estas vainas y que la emoción me gana, debe ser Esta clase de partidos, estos partidos, nos eliminaron en torneos pasados Estos partidos, con estos jugadores Nos terminaron de sacar la ilusión a los hinches de Millonarios de conseguir algo Esta clase de partidos Hoy, hoy, estos mismos jugadores que por estos partidos quedaron eliminados en torneos pasados Dijeron no, esta vez no Esta vez no vamos a dejar que el infortunio, que los malos pases, que las desconcentraciones Que los errores, que de pronto no saber levantarse en el momento, en el instante en que nos pegan un puño Que de pronto esos momentos que siempre nos dejaban grogues y nos mataban Pues esta vez no, esta vez dijeron que no Y salieron con una actitud no solo diferente, con una concentración pasmosa Y pues aparecieron los que tienen que aparecer Los que piensan Los que saben con la pelota Los que tienen idea de esta vaina Y los que nosotros pensamos que son los mejores jugadores del equipo Que son McAllister Silva Y el pelado Daniel Ruiz que se jugó un segundo tiempo Con una jerarquía Como si tuviera 300 finales encima Estoy emocionado, estoy contento O sea, bajé de una Me abracé con el profe Guaran con el profe Cerbe León Gritamos los goles Y bajé de una a grabar acá el video Y la emoción me puede ganar Sabrán disculpar ustedes Pero pues, estamos contentos, estamos felices Estamos en la final Montero sin responsabilidad en los goles Por ahí tuvo un par de jugadas donde estuvo atento Donde salvó a Millonarios No fue el mejor partido de Bertel El primer gol todo de él en el segundo tiempo Mucho más aplomado Todos en el segundo tiempo mucho mejor, vamos a decirlo así Bertel mal en el primer tiempo El primer gol es responsabilidad de él Ginás me parece que se colgó un poquito con Pons Creyó que le podía alcanzar en velocidad Y se dejó ganar Cuenú mejor en el segundo tiempo Igual en el primer tiempo A mí no me parece que tenga responsabilidad en los goles Pero, sí estaba muy nervioso Estaba contenido Estaba como trancado en el segundo tiempo Mucho mejor Lo mismo que Israel Alba Que se jugó un segundo tiempo Se tiró, llegó a todas muy bien Lo mismo que el mono El mono se jugó un segundo tiempo impresionante Larry en el primer tiempo Quedado, se dejó llegar la espalda Se dejó ganar la espalda muchas veces Y Pereira pues el peor partido De Pereira en su carrera en Millonarios ¿Por qué? Porque más allá de lo mal que jugó Se dejó ir la cabeza Y no puede en una instancia tan definitiva Dejarse ir la cabeza con esa expulsión Espero que sepa mejorar Que sepa entender lo que hizo Seguramente se perderá los dos partidos De la final Pero pues esos errores Cuestan caro Hoy Millonarios a punta de jerarquía Lo salvó Pero no puede pasar eso No se puede ir la cabeza Porque con 10 hombres Siempre será Mucho más complicado Y el tinito Gómez Luchó, corrió, metió E intentó pegarle de afuera Y me parece que en parte De pronto pudo haberla soltado Sin embargo La falta del 2-2 Pues se la hicieron a él Entonces chapó Por el tinito Por Showtime Ruiz Por Showtime Gómez Disculpen Perdónenme Y Luis Carlos Ruiz Otro que dejó hasta la última gota Para que Millonarios Sacara este empate Y así estar en la final Y los dos figuras de la cancha David McAllister Silva Y el pelado Ruiz Mire, yo no sé si se mostró en televisión Pero cuando Luego del 2-0 Hay una jugada En que todos como que Separan Y Millonarios Vienen a hablar al banco con Gamero Vieran como los cogió Ruiz a todos A todos Ruiz A todos Maca estaba hablando con Gamero Maca después fue Habló con ellos Dio algunas instrucciones Me imagino Pero Ruiz Les levantó el ánimo Y desde ese instante Ruiz corrió Y metió como nunca Grande Ruiz Hoy mostró Que es un pelado con jerarquía Hoy mostró Que es un pelado Que está para grandes cosas Que tiene mentalidad Que tiene garra Que tiene corazón Y que tiene eso Que hay que poner de más a veces En momentos como estos Maca en el segundo tiempo Muy bien en el primer tiempo No es que habíamos jugado mal Hasta el primer gol Lo que pasa es que Se notaba que estábamos tranquilos Con el 2-0 Y ya no se estaba manejando el partido Ahora el problema fue el 1-0 Y que se le fue de las manos A Millonarios del juego Pero Maca no estaba haciendo Un mal partido Ni Millonarios estaba haciendo Un mal partido Tampoco éramos la lumbrera Que fuimos en el segundo tiempo Vino el gol de Maca De media distancia Por fin le pegó Luego tuvo otro Casi lo hace Y otro que dejó hasta la última gota Los cambios entraron bien Era socorriendo Luchando Aguantando Jader Vanegas a la última Todos entraron muy bien En Millonarios Corrieron y lucharon Hay que entender Hay que saber apretar los momentos Hay que saber Que un golpe no puede ser definitivo Para caernos Como pasó con ese primer gol Y estar mucho más concentrados Insisto Disculpas ahorita Showtime Gómez Qué tinito Showtime Gómez Y el Profe Gamero Es una persona Que siempre le han mirado Que cuando las cosas No van bien En el intermedio Sabe motivar Y sabe arreglar las cosas Allá en la prensa Decía No, va a meter a García Va a sacar a Maca Ruiz Yo dije No, saca Maca O saca Ruiz De pronto saca mejor a Maca Y cuando ya iba a salir Le dije No, yo creo que sigue Maca Porque qué tal que nos hagan el tercero Pues toca responder con algo Y el Profe Gamero Entendió bien el partido Y sabía también Que hay que tener la pelota Calma, tranquilidad Los que piensan No todo es correr Yo siempre aquí he dicho Y he peleado con mis compañeros De los Millonarios Y aquí con algunos Porque no todo es correr Sí hay que correr Hay que meter Pero lo más importante De fútbol Está en la cabeza Está en la concentración En la tranquilidad En la agilidad mental Para ir a una jugada Adelante que el defensor Para mi gusto Ahí es donde se define el fútbol Ahí en esa capacidad En esa capacidad De hacer una gambeta De filtrar un pase Es donde el fútbol se define Ya lo otro Pues vendrá la parte física Y correr y cuidarse Y todo eso Que pues obviamente Tiene que tener todos los jugadores Entonces Gamero Bien Que supo motivar el equipo Nueva final para el Profe Gamero Segunda final en la era Gamero Millonarios Saca de la galera El partido Y pues hombre Todos los que estamos Hinchas de Millonarios Hoy Los que estamos aquí en el estadio Pues mucho más Hemos visto un gran partido Pese a los dirigentes Que no quisieron vender Y todo el aforo Y por eso se vieron Los claros Y todo eso Terrible Lo de los dirigentes De Millonarios Terrible Terrible Próximo domingo Dos de la tarde Millonarios Visita el Once Caldas Once Caldas Millonarias Yo creo que De pronto Algunos jugadores No pueden estar Desde el principio Yo vi a Ruiz y a Maca Totalmente fundidos De pronto No los van a arriesgar Vargas irá a jugar ya Vamos a ver Cómo sigue el mono Y la Rivas Que también hicieron Un esfuerzo grandísimo Y hay que seguir sumando Hay que tratar de llegar A los 31 puntos rápido Para irse a empezar a rotar A cambiar todo Hacer lo que ya dijo El profe Gamero Que iba a hacer Que era que No iba a arriesgar mucho A los jugadores Por hacer 50 40 puntos Hay que clasificar Y después a recuperar Recuperar Pero hay que llegar rápido A eso Y ojalá lo pudiéramos Cerrar aquí contra la América Que es el siguiente partido De Millonarios Después del Once Caldas Ganamos Hay que disfrutar Pasamos Perdón Empatamos Pasamos a la final Seguimos el invicto Bueno, eso me tiene sin cuidado El tema de clasificar Hay que corregir los errores Hay que corregir los momentos Pero también hay que decir Que este Millonarios Este Millonarios Hoy tuvo jerarquía Lo que nos faltó En otros torneos Lo que nos faltó En pasadas veces Hoy la tuvo el equipo Para sacar adelante La Serie adversa Con un hombre menos Corriendo Metiendo Haciendo un par de golazos Haciendo muchos golazos Y sabrán disculpar Ustedes La emoción del principio Se me ha volado Además que Tengo aquí al frente Pues veo Como los jugadores Todo Y la emoción La gritería Los escucho acá atrás Cuando ya entran En el camerino Como entran de alegres Entonces A veces como que El equilibrio Que pese a ser hincha Trato de tener Pues se me va Ustedes lo entenderán Ojalá todos los videos Fueran así Cargados de emoción Ojalá todos los videos Fueran así Como con lágrimas En los ojos Se fueron Los cinco gemillos Y Hay que celebrar Hay que estar contentos Chao